Hey, hola a todos, soy Esteban Parra, campeón nacional de Interligas de Patinaje Artistic y pertenezco al grupo 2-3 del grupo Soul. Los invitamos a todas las modalidades de patinaje que puedan existir, a que se den a nuestro Key of Records de ser la locomotora humana más grande del mundo. 5.000 es la meta o un poquito más, a breve.